¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos ahora aquí en la avenida Antigua Calá, por avenida Jaina, donde, pues, bueno, elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Zona Norte, pues, le marcan el alto, le marcan el alto al conductor de este automóvil Attitude con placas del Estado de Yucatán, pues, para verificar que no tenga ningún reporte de robo y que todo esté en regla debido a, pues, a la ola de robos de vehículos que ha habido aquí en la entidad. Así como también, pues, la mayor parte de vehículos que han recuperado esta semana son vehículos con placas del Estado de Yucatán, pues, simplemente le hicieron el alto para que pudieran revisar el automóvil, comentan y de manera extraoficial se sabe que, pues, le hacen el alto y al no querer ser revisados, pues, intentan irse y, pues, terminan tirando esta moto, terminan tirando esta moto de la Policía Estatal, por lo que, pues, se hacen. La persona esta, pues, pidieron el apoyo de los elementos de la Policía Estatal. Igual la persona, pues, del vehículo pidió el apoyo de la Policía de Vialidad, pues, para que se venga a arreglar este, pues, este reporte aquí en la Avenida Antigua Calá con Avenida Jaina. Pues, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, pues, ya, al haber algún DAI, llegarían a un arreglo por el pago de los DAI, pero, pues, los elementos policíacos llegaron hasta este lugar, la Avenida Antigua Calá, por Avenida Jaina, ya el perito del área de Vialidad se encuentra de igual manera aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido y, pues, bueno, se arreglaron, se arreglaron, este, pues, agarraron de a palabras uno de los acompañantes que, uno de los acompañantes del automovilista, pues, fue el que se alteró un poco, pero también, pues, ya por eso pidieron el apoyo. Al parecer se niegan a que lo revisen al interior del automóvil. Llevaban unos cuadros en la parte trasera, simplemente eso fue lo que bajaron y, pues, bueno, como les comentamos, es lo que está aconteciendo aquí en la carretera antigua a Calá, por carretera, por Avenida Jaina, perdón, de aquí de la colonia Tlanchac, donde se registró, pues, este reporte. Como les comentamos, la información es extraoficial, es extraoficial la información que les estamos dando, ya la autoridad, pues, es la competente para dar la versión oficial o tener la versión oficial de lo sucedido. Lo que sí que hubo, pues, al momento de querer retirarse el vehículo, pues, impactó por alcance a esta motocicleta de la policía estatal. Y, pues, bueno, ya llegó el elemento de vialidad y el perito, que, pues, tampoco quiere cooperar esta persona y, pues, bueno, no quieren que lo revisen, no quieren que lo revisen. Es un vehículo Atitude con placas del estado de Yucatán, el que, pues, les marcaron el alto aquí en este lugar y, pues, bueno, es lo que aconteció y lo que generó la movilización policíaca aquí en la avenida Antigua Calab por avenida Jaina. Pues, es la información. Que pase muy buenas tardes. Les invitamos a darle like, a compartir, para que usted esté informado de lo que acontece en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.